Bitcoin 826%, ahora lo vamos a ver, pero primero, para este momento, este instante, en unas horas, que no se te pase, porque puede haber un movimiento tremendo en unas horas, ¿por qué? Porque a las 14.30 nos van a dar de Estados Unidos el PCE, esa previsión, ese índice de precios de gasto de consumo personal que tanto le gusta a la FED y más a unos días, a unos días de una toma de decisión de tipos de interés. Entonces, evidentemente, si el Banco Central Europeo los ha dejado como los ha dejado, paraditos, ya creo que el mercado ya está diciendo y descontando que también la FED los va a dejar paraditos, pero nunca se sabe, no hay que fiarse porque los bancos centrales no son nuestros amigos, ni mucho menos. Entonces, bueno, recordar a que ahora a las 14.30 tendréis el índice de precios, el PCE, que tanto le gusta a la FED, para tomar decisiones y en base a eso, después de haber tenido un producto interior bruto que se ha salido por arriba, o sea que va mejor de lo que se pensaban, bueno, pues ahí está. Por otra parte, las autoridades del Reunido podrán confiscar criptomonedas ilícitas, yo esto no lo entiendo, es decir, si alguien comete un fraude o lo que sea, ¿cómo que no hay una ley genérica para poder confiscar lo que haya sido producto de ese fraude? Es que yo no lo entiendo, es decir, que ahora tengan que hacer una ley explícita para las criptomonedas, a mí no me entra en la cabeza, pero bueno, así nos va. Claro, por eso los cacos siempre, siempre, siempre van por delante, por mucho que nos empeñemos en intentarlo, pues no. Bueno, Bitcoin a un 826% ha subido las búsquedas de comprar Bitcoin en Reino Unido, esto solo en Reino Unido, esto es un poquito lo que puede significar y lo que está significando, ¿vale? Que Bitcoin esté aguantando en la parte superior, que ahora vamos a ver un análisis, ¿vale? Que si aguanta cierta zona, muy poquito, le quedan muy poquitas horas para hacer otro movimiento importante. Entonces, vamos a quedarnos con eso, yo creo que es posible que lo haga esta tarde, pero vamos a ver cómo, desde dónde y hasta dónde, claro, que es lo importante. Entonces, bueno, esto es súper importante, para quien no lo sepa de ciclos anteriores, cuando empiezan a aumentar estas búsquedas de una forma tan brutal, hay subidas bastante grandes y además sostenidas, es decir, que no es una subida porque sí, sino que empieza a subir el Bitcoin y el resto de criptomonedas, evidentemente las altcoins detrás, a tope. Así que, bueno, creo que es algo a tener muy, muy en cuenta, era algo que os tenía que comentar, que os tenía que decir. Mañana, por cierto, tenéis un vídeo especial, bueno, tenéis un vídeo especial, por un lado, los del canal VIP, con el vídeo de velas, y tenéis un vídeo especial, por otro lado, también para todos, con complementario a los wallets que hemos estado viendo estos días. Un vídeo muy importante, ¿vale? Son vídeos muy cortitos, estoy intentando hacerlos más cortos para que, bueno, a la gente se le hagan más liviano, pero hay vídeos que es imposible, que tendréis que volver a repasar porque, claro, wow, no es fácil, ¿vale? El explicar todo lo que conlleva una cosa en 10 minutos, eso no es posible, ¿vale? Hay cosas que cuando es posible se hace y cuando no es posible no se hace. Por otra parte, os recuerdo que los días 31, 1 y 2 vais a tener una oferta completa en la web con los cursos, con los scripts, con las clases particulares de scalping, con el curso de psicología del training, con todo, ¿vale? Vais a tener, y me ha preguntado a la gente, oye, ¿y el descuento va a ser más de un 20? Pues sí, sí, va a ser más de un 20, seguro. Venga, chicos, vamos al río, vamos a comenzar, que si no, nos va la pinza. Vamos a la chicha, venga, el SP500 de momento, en una zona, vamos a corregir, ¿vale? Vamos a corregir este canal, porque está ahí muy justito, pues venga, nos lo llevamos justo aquí, nos lo llevamos a los cuerpos, ¿vale? De cuerpo a cuerpo, de momento en la parte inferior, de cuerpo a cuerpo, también en la parte superior. Vamos a ver si es la parte inferior del canal, podríamos estar así eternamente, pero yo no lo voy a abanicar más, yo creo que son dos líneas paralelas correctas, así que vamos a dejarlo ahí. Está en una zona que más o menos teníamos previsto, más o menos, yo tengo un previsto un poquito más abajo, como 4.500, 4.050, que pueda caer, pero claro, va a depender de muchos factores. Esto puede seguir cayendo bastante más tiempo y hacer una caída un poco más parabólica de lo que la está haciendo, sí, por supuesto que sí, pero depende de muchas cosas y, bueno, por ejemplo, de los datos de hoy y de los datos del miércoles de la semana que viene, que son súper importantes. También, por supuesto, hay, cuando invertimos en acciones, hay una forma de salvaguardarse, sobre todo de los fines de semana y de esos lunes rojos, esos lunes negros y esos lunes tutti-frutis. ¿Por qué? Pues porque hay sitios donde puedes comprar acciones, trocitos de acciones, etcétera, etcétera, que los puedes estar vendiendo el sábado, que los puedes estar vendiendo el domingo. Sin embargo, si tú entras en un broker tipo Toro o tipo algún otro, tú no puedes estar vendiendo esas acciones el sábado o el domingo. Puedes dejar la orden de compra o de venta, lo único que haces es generar presión bajista o alcista en ese momento, pero no te garantiza que tu orden vaya a entrar. Sin embargo, si son tokenizadas, pues bueno, las puedes comprar y vender en cualquier momento, con ciertos márgenes, así que muy bien. Y ya hablaremos este fin de semana. Yo creo que esta tarde, venga, esta tarde. Voy a guardar esto para esta tarde porque creo que es algo que ya mucha gente quiere y vamos a meterle un poquito de caña. Además, vamos a hacer una comparativa con un par de exchanges. Así le damos alegría, le damos vidilla a la cosa. Yo creo que le va a gustar. Bien, entonces, bueno, de momento, SP500 parado. Bitcoin. Bitcoin tiene que configurar esta banderita que está haciendo. Ayer, recordad que ayer por la noche, el que no la haya visto, pues se lo ha perdido y es lo que tiene en estas cosas. Yo voy explicándoos cómo y por qué hago unas cosas. Luego la gente lo ve y de repente dice ¡Ay, eso te lo has inventado! Pues no, no me lo he inventado. Esto es una forma de hacer las cosas. Eso todo es escuela. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la banderita que está realizando. ¿Qué pasa? Si la rompemos, ¿vale? Y es posible, ¿vale? Bueno, posible, es probable que en el día de hoy, si la cosa se da medianamente bien, ¿vale? Va a depender de lo que nos digan a las dos y media de la tarde, podamos como poco pasar 50% del canal. Es decir, ir a los 34, 600, 34, 700. Pero si se da medianamente bien, podemos irnos a la parte de 35. Y si rompemos 35, ¿dónde iremos? ¡Ay, amigos! Esa es la clave, esa es la cuestión, ¿vale? Fijaros que de todo este movimiento, este retroceso y este impulso, este impulso tiene una fase negativa, que ahora la vamos a ver. Pero este primer retroceso, si yo lo mido, ¿vale? Me da la parte superior del TP, es decir, que estoy entre 36.099 y 36.500, ¿vale? Y ya me da un TP2, muy superior, ya muy por encima, que se va a la zona de 38, vamos a ver el centro, 38.3, ¿vale? 38.300. Ahora bien, ¿y si durante el fin de semana nos la quieren jugar, nos hacen un, pues eso, una envolvente, que suele pasar muchas veces, abren un gap y recuperan aire? Porque claro, también hay que tener en cuenta que tenemos que recuperar un poquito de aire. Bueno, pues, de este impulso ascendente, ¿vale? La medida que tenemos, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a 32.4, a, redondeando, ¿vale? A 32, entre 32 y 32.4, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, un término intermedio de 32.200. ¿Esta zona nos coincide con alguna zona del soporte anterior? Pues no, en principio es una zona libre, con lo cual, soporte físico, habría que verlo en la zona de 31.829, ¿vale? Eso es lo de momento donde nos podría llevar un impulso negativo, ¿vale? Los impulsos son positivos o son muy negativos, en este caso un impulso negativo nos podría llevar a esa zona. Personalmente, de momento, veo que esto está muy fuerte, aunque, aunque vemos divergencias en el volumen, ¿vale? Veis que en cuatro horas el volumen cómo ha caído, pero también el precio, fijaros que desde estos máximos, está en el mismo sitio. Es decir, hay una, sí, divergencia en cuanto al volumen que ha caído, pero el precio ha estado cayendo, subiendo, tampoco es que haya subido un poco encima, aquí había una pequeña divergencia, ¿vale? Que posteriormente, bueno, pues ha continuado en cuanto a bajada de volumen, pero simplemente yo creo que lo que está es esperando noticias, esperamos alguna noticia que le haga un punch. Entonces, visto de otra forma, si nos vamos a nuestro querido Alerts, vemos que sigue haciendo un cuerpo verde por encima de la línea de puntos rojos, de la morada y de la de puntos verdes. Mientras no perdamos la de puntos verdes, seguimos alcistas, ¿vale? O seguimos subidistas, como diría mi niña. Así que, bueno, estados muy atentos con esto porque es muy importante vigilarlo. Si lo queréis, lo he dicho, lo tenéis en, os dejo por aquí también otra vez otro link. Si a alguien no le funciona, me enviéis un correo electrónico y os envío el texto plano, ¿vale? Para que lo carguéis. Para cargarlo es muy fácil, simplemente os venís aquí, ¿vale? A ver, por ejemplo, ahora mismo hay un script cargado, se puede borrar ese script y cargar el otro. Luego le dais a guardar, lo guardáis como queráis y ya está. Es un script vuestro y lo tenéis gratis, completamente gratis. Es muy fácil de cargar. Una vez que empieza a funcionar, pues listo, a copiarse de todas formas. Este mismo se podría desde aquí copiar y pegar. Tampoco tiene mayor historia, ¿vale? Simplemente ese texto, copiarlo y pegarlo, ¿vale? Así que, bueno, pues ya está. No tiene ninguna historia. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el Total Market. Importante que lo tenemos que estar vigilando a este gráfica, ¿no? Esta es otra gráfica mía. Mira, aquí, ¿veis? Está ahí acumulando al borde de la resistencia. Es decir, hace falta más dinero. Pero al final, esto es una valoración. Esto no es cantidad de dinero. Porque muchas veces hablamos erróneamente, ¿no? De hace falta más dinero, hace falta más chicha. Vamos a generar uno, dos, tres, un triple techo y nos vamos a ir otra vez abajo. Oye, eso sería maravilloso. Ya sabéis que a mí me gustaría que bajase. Pero cuando hablamos de hace falta más dinero, en realidad lo que hace falta es dinero nuevo. ¿Qué significa dinero nuevo? Dinero nuevo, lo primero, y lo primero que significa son objetivos nuevos. Lo primero que significa son objetivos nuevos. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Porque alguien que compra, que entra con dinero nuevo y compra aquí, su objetivo está más arriba. ¿Sí? Pues entonces es un poquito la idea. Pero bueno, de eso hablaremos en otro vídeo. Porque creo que es un tema que hay que darle bastante bola y que hay que darle, pues eso, alegría. En el momento que yo creo que esta zona, la zona de 1,33 hasta, ya veis que hay una resistencia súper importante. Que es la zona que nos va a costar pasar bastante en cuanto a capitalización de mercado. Bueno, pues una derrota, la de 1,64, 1,65 es maravillosa. O sea, ya es bastante dinero para Bitcoin. Evidentemente, ¿por qué es bastante dinero para Bitcoin? Pues porque su dominancia está arriba. Ahora mismo está soportándose la dominancia. Ayer cayó, hoy se soporta un poquito y sube un pelín. Así que bueno, sigue en la zona de 54. Tremendo. Muy potente. El dólar index hoy está recordando un poquitito. Pero bueno, después de los datos de ayer, yo creo que va a seguir muy fuerte. O sea, es tremendo. Vamos a ver los datos de consumo personal. Y bueno, en cuanto al resto de altcoins, pues tenemos un poquito de todo y de todo un poquito. Cardano está intentando, pues eso, consolidar un poquito más arriba el movimiento que ha hecho. Está bien, BONG subiendo un 21,64%. Tremendo. Lleva varios días que... Bueno, lleva más de una semana que no hay quien lo aguante. Está tremendo. Ya no hay quien le tosa. Ya se ha hecho para ricos. Así que bueno, creo que tendrá un reposo otra vez. O bien en la zona verde o bien en la zona de los 45,45. Hydra un 8,13. Bien. Saliendo al alza además con una figura bastante bonita que cumplirá probablemente hasta los 0,98 o el centavo del dólar. Perdón, o el dólar. CFX. Igual, ha tocado la resistencia y no ha podido. De momento vuelve a la carga, baja, recoge dinerito y a ver si en el día de hoy sube el volumen con una vela verde. Y puede hacer algo decente. NEO, NEO contra el dólar, 8%. Pues está subiendo muy bien, está muy potente. De momento, de momento, tiene un objetivo bastante claro en la zona en la que está. ¿Puede irse un pelín más arriba? ¿A los 9,75? Sí. ¿Vale? Veis estas tres puntitas que hay aquí. Ahí debería de consolidar para intentar atacar los dos puntos de bivote posteriores que tiene. Tiene una buena subida, tiene una buena arrancada. Lo importante es que la mantenga, que consolide siempre por encima de la línea verde que le tengo marcada en 6,75. Porque si no, si la pierde, pues en la zona de 5, pues es bastante probable. ¿Vale? Pero suele, cuando empieza el mercado a ir al alzaneo, suele mostrar cierta fortaleza. Y puede empezar a dar señales de vida. Contra el Bitcoin, tres cuartas de lo mismo. Pues hoy arranca un poquito, pero como podéis ver, contra el Bitcoin. Vale, yo en su día lo trae de contra el Bitcoin. Aquí. ¿Vale? Entonces, error, error, error. Ya se sabe. ¿Qué vamos a hacerle? Hay momentos en los que entramos erróneamente, precisamente siguiendo consejos de calvos erróneos. Flow. Hay que conocer el mercado. Flow USD, 4,92. Bueno, pues ahí estamos. DAG, 4%. El DAG está cumpliendo un poquito con el esquema que le teníamos propuesto. El objetivo está ahí arriba. ¿Que lo va a cumplir o no va a cumplir? No lo sé, de momento ha generado inclusive un doble suelo fantástico. Está cerrando el doble suelo. Queda un poquitito para cerrarlo, un poquito más. Y a partir de ahí, el impulso posterior que pueda tener, que le pueda llevar a la zona objetivo. LUM. Bueno, LUM ahí está, en la zona que tenemos de abajo. Perfecto, sin ningún problema. Ahora hay MELOS, un 4,68. Ya dije yo, que en su día volvíamos otra vez abajo. Pues se puede volver a entrar. Y es así. Esto MELOS es lo bueno que tiene. ¿Qué pasa? Que llegará un día en el que pongamos un objetivo, se venda y haga BUP y se vaya para arriba. Bueno, pero lo importante en el objetivo con ahora mismo, por ejemplo, con MELOS no es ese. El objetivo con MELOS es hacer todo esto. ¿Que quieres como objetivo irte a la zona superior? Bien, pues acumular. Está en zona de acumulación muy, muy clara. Muy, muy clara. Ahora, cuidados con una caída del mercado en el momento que esto empiece a ir a las zonas de RSI más alto, ¿vale? Como tengo una caída del mercado, pues bueno, sí que puede perder esos mínimos. Pero sería una zona de compra perfecta. Es decir, yo pondría las alarmas aproximadamente en la zona de 0,02. Y a partir de ahí, si la pierde, es compra, vamos, sí o sí. EINJ también un 3,28. Llegando, veis, está acumulando ahora mismo en esta zona. A ver si llega a la zona objetivo que le teníamos marcada. Y poco más, no me enrollo más porque ya, bueno, estamos en 3% de beneficios. Vamos a ver Bitcoin. Bitcoin en las pelas de 4 horas de momento está cumpliendo perfectamente con la banderita. Esa estructura de banderita ascendente. Banderita de osos. Perdón, de osos wii y de toros. Aunque se puede convertir en banderita de toros en cualquier momento. Si hay una mala noticia, llega y nos haga un Bar Simpson y nos vayamos para abajo. Esto es así. O sea, esto no hay nada que garantice absolutamente nada. Esa es la realidad. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que llegar, llegan, como podéis observar, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.